Tomé este batido de banana con maracuyá y quedé sorprendido 5 minutos después de lo que pasó a mi cuerpo. Es mejor que algunas medicinas, ya que ayuda a prevenir el cáncer, cuida el corazón, aumenta la vista, quita la depresión, el estrés, mejora el estado de ánimo, combate la úlcera, alivia el acidez y muchas cosas más. Primero, sean todos bienvenidos a Remedios Caseros Siglo XXI. Les invito a suscribirse al canal y a que comparta este video. Hoy tenemos una combinación de fruta que sus propiedades son similares. Es por eso que la mezclamos para hacer un potente remedio. Se trata de la banana, el plátano o el vinero maduro, como usted lo llame. También vamos a usar la pachita o maracuyá. También la conozco por chinola. Dígame usted cómo la llaman en su repetitivo país. También vamos a usar leche vegetal. Vamos a usar un vaso, como está mirando ahí. Puede también usar leche de cremada, uno o dos por ciento, y le va a ser útil. Vamos a hacer la mezcla, luego le decimos exactamente la cantidad que vamos a usar. De inmediato vamos a hacer la preparación. En lo que hacemos la preparación, vamos con los beneficios de esta deliciosa batida. Ambas frutas, tanto la banana como el maracuyá o la pachita, se usan para prevenir enfermedades de cáncer. Por su alto contenido de compuesto fenólico, antioxidante, es recomendable específicamente para el cáncer del riñón. También tenemos que esta combinación de fruta ayuda a prevenir la depresión. Mejora el estado de ánimo, reduce el estrés por su combinación de alta vitamina y por ser fruta energética. Ayuda a combatir el estreñimiento por su alto contenido de fibra y mejora el tránsito intestinal y los procesos digestivos. También protege el corazón debido al potasio, ya que es esencial para el buen funcionamiento del corazón. Otro gran beneficio de esta combinación de fruta es que ayuda a la pérdida de peso por el alto contenido de fibra, mejora la digestión. Además, tiene vitamina B, que ayuda a proteger contra la diabetes tipo 2 y la obesidad. Vamos a decirle otro beneficio que es bien importante, que ayuda a combatir la úlcera. Esta es ideal para quienes sufren del trato gastrointestinal debido a que tiene textura suave y lisa. Y por último, alivia la acidez. Ayuda a controlar los nervios. Este batido protege la salud de los ojos si usted sufre de la vista. Esta es una combinación bien recomendada para tener una vista más saludable. Son muchísimos los beneficios de este batido. Ahora vamos a decirle exactamente lo que usamos. Usamos un plátano, una banana, bien maduro. Usamos un vaso de leche y usamos una parcha, una chinola o una maracuyá. El color no importa, pueden ser amarillas, pueden ser la verde. Esas no han madurado bien. Yo la tengo acá en la casa. Ahora para darle un toque, más de sabor y más de... Le vamos a poner una pizca de canela que también tiene mucho antioxidante. Como la miran ahí. La ponemos y listo. Tapamos y batimos. Vamos a prepararla para batirla. Listo. Como pueden mirar. Es fácil de hacer este batido. Mira como se ve. Listo. Da un poquito más de un vaso por la fruta. Así que ese es un batido recomendado para estar bien saludable. ¿Cómo lo va a tomar? Lo va a tomar de desayuno. Puede ser junto con el desayuno. Recuerde, le va a dar menos hambre. Porque también reduce el colesterol. Pero, lo que usted va a pedir es el colesterol. Es muy nutritivo. También tiene proteína y le va a ayudar saludablemente casi para todas las enfermedades. Así que si a ti le pareció interesante este video y no estás suscrito al canal, suscríbase. Compártelo y dígame por cuál de las redes sociales lo compartió para darle un saludo y un corazón. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga por mañana y siempre. Hasta el próximo video. Muchas bendiciones. Adiós.